Y así estábamos, volando a la noche final. En el cierre, este es el postre de la noche del derbe. Con la danza, a su manera. 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 Con la danza, a suandelion. Antonio . Manuel . Para que las mentiras sin vida yo por la vida ¡Gracias! 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 ¡Sigue en ese año, señor Argentino! ¡Sigue en ese año la gente de Chalical! ¡En esta despedida! Hay un pequeño inconveniente aparte de sonido nada más para ponerle la música ¿Vale, chicos? ¿Vale? 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 ¿Vale?